¿Qué es la crisis económica mundial? La contracción de la economía, que más calamidades puede sufrir Venezuela, Dios mío. Para que veamos los índices, las comparaciones. Ahí están ya alarmados porque en Ucrania se quieren ir o se han ido un millón, millón y medio y pueden llegar a dos millones los emigrados por guerra. Nosotros tenemos 6 millones en los últimos 10 años, como si hubiéramos sufrido una guerra como la de Ucrania durante 6 años. Porque llevamos 6 millones de personas que se fueron. Ahora, esta noticia de que Biden manda a dos emisarios. Yo no voy a decepcionar a los amigos que siempre hacen los cálculos tan precisos así de que esto se debe al telón de fondo de Putin. No, mis amigos, esos por fin consiguieron la ocasión por sincerar lo que es una trama que tienen armada hace tiempo. La de volver a unos acuerdos con los Estados Unidos. Esta vez lo pueden disimular mucho. No, que es la guerra de Ucrania y tal. Y Obama buscando sus aliados naturales. Y, ¿cómo se llama? Biden buscando la reconciliación para su patria. Otra vez, un momentito. Si hubiera sabido eso, no hubiera zumbado a Bolsonaro a los brazos de Putin. O a, ¿cómo se llama? A Fernández allá de Chile, de Perón, de Argentina. O a Chile no lo hubiera zumbado en brazos del Partido Comunista chileno. O a los peruanos en brazos del centero luminoso del señor Castillo. Amigos, es que el signo de toda esta situación mundial y en América en particular es que la decadencia norteamericana hace estragos. Y en medio de esa decadencia, el putinismo y el, ¿cómo se llama? El chin-chin-pinismo. El chin-chin-pin chino ese está ganando adhesiones y aliados. Ustedes les extrañará que de golpe sucedan cosas. Que de golpe o no llegan como noticias nuevas. Pero es que esas son noticias que tenían antecedentes. Sin lo de Afganistán, no se explica. O sea, lo de Ucrania, sin lo de Afganistán. No se explica lo de Rusia. ¿Y qué pasó en Afganistán? ¿Y qué pasó en Libia? ¿Y qué pasó en una decena de países africanos? ¿Y qué pasó en el Medio Oriente? Hoy amaneció Abu Dhabi y, ¿cómo se llama? Y Emiratos Árabes distanciándose de Estados Unidos y de Biden. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Está ganando influencia Rusia en el Golfo Pérsico, mi amigo. Porque antes hizo una jugada en Siria que le permitió serse dueño de Siria. Dueño no como uno está acostumbrado a ver o que los tipos ocupan y tienen ahí y nombran a un ruso. No, no. El régimen que había, el de Ased Asaf, ahora es un aliado ruso. Pero, ¿ustedes sacaban la cuenta, por ejemplo, de que Libia iba a ser parte del área de influencia rusa? No, si eso estaba, se supone, bombardeado y destruido por todas las potencias europeas. Bueno, después de esas potencias llegó, nada más y nada menos que un jefe de unas tribus que elegían un árabe pro-ruso y otro árabe pro-ruso, otro libio pro-ruso y pro-iraní tomaba el control del oriente de Libia, que es la parte más próspera y tiene de petróleo, etc. Resultado, Libia vuelve a la esfera o va a la esfera rusa de relaciones exteriores. Entonces, si Rusia ha hecho avances hasta con Arabia Saudita y como ya, Emiratos Árabes, porque Rusia los estaría ayudando a contener el lío enorme que tienen con Omán y, ¿cómo se llama? Este, el país que es árabe que queda al sur de Arabia Saudita y que los tiene locos a punta de bombas y terrorismo, este, ¿cómo no lograr que Rusia también tenga que ver en América del Sur, que progresivamente se desliza hacia intereses chinos y rusos? Y entonces amanecemos con que mandaron un emisario, unos emisarios de Estados Unidos porque necesitaban, pues, y se lanzan, ¿no? No, no es la guerra de Ucrania, mis amigos, es lo que viene elaborándose desde hace años. Es más, el último año, el año y pico de Biden, es el año en que retornaron todos los personajes fundamentales del Departamento de Estado que estaban cuando Obama. Y Obama ya estaba cerquita de un acuerdo con los cubanos y de un acuerdo con los venezolanos. Vuelve Obama a ser el gran asesor detrás de Biden y vuelve la política de Obama y de los Clinton hacia Rusia, hacia Cuba y hacia Venezuela. Hacia Cuba era beligerancia y meterlos en un pleito armado. Esa es la política de los demócratas de toda la vida. Y en Venezuela era el apaciguamiento y tratar de ganárselo para una vuelta de la dirección cubana a la familia hispanoamericana y a la familia anglo-hispanoamericana, a la familia de Estados Unidos. Y entonces Venezuela está en esos cálculos. El señor Story por fin puede ser más coherente porque él era el segundo a bordo de Shannon, era alto emisario de los intereses de la claque y de Biden en la época en que no estaba Trump. Y últimamente Trump lo opone. Esa es la gente que cree, por ejemplo, que Trump es el que pone y quita en el ciclo. El Estado profundo que impone. La administración de los grandes servicios secretos de Estados Unidos, de las comisiones permanentes de senadores y diputados, y sobre todo la alta oficialidad del Pentágono. Es bipartidista. Tiene que ver con los intereses de ambos partidos y de ambas presidencias. Y entonces aparece a flote otra vez el señor Story, encargado de negocios en Venezuela, despachando de Bogotá. Pero no se preocupen, colombianos. Tampoco se traten de agredirlo. Elevamos a Colombia a la condición de estado de alianza privilegiada con la otra. Porque Colombia es el único país de América Hispánica que esté en la otra. Así, eso se lo iba a comentar, que Estados Unidos designará a Colombia aliado importante extra-OTAN. Exactamente, sí señor. Y es de la OTAN. Entonces, ¿pero qué viene? Viene que van a disciplinar a Duque a la tesis de que, mira, paren, bajen el tono, porque nos vamos a entender con estos bicharracos de Venezuela. Y nosotros como venezolanos, ¿qué tenemos que decir? Más que nunca, abajo la dictadura. Bueno, sí, es lo que queremos. Abajo esa vaina. Ojalá pudiéramos echarlos del poder. Ojalá pudieran haber dado curso a una ayuda militar norteamericana para expulsar estos vagos del poder. Pero ahora tenemos la política de signo opuesto. Entenderse con Maduro. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros no tenemos una opinión, digamos, que pueda, con fundamento. Adversarlo, por supuesto, pero no tenemos una opción distinta a la de tratar de llegar a otra situación política, que solo puede ser producto de ciertos, de ciertas postulados. Llámenlo de negociación. Bueno, será de negociación. No sé de qué otra cosa puede ser. No sabemos ni en condiciones de armar un ejército, ni ser portavoces de una invasión, o de ser portavoces de un cuerpo expedicionario, etc. De lo único que podemos ser portavoces es de las más acariciadas ansias de libertad de la mayoría del pueblo venezolano. ¿Y qué queremos, entonces, plantearle nosotros a los venezolanos? Este allí es el problema. ¿Qué le planteamos? ¿Una ruta electoral para llevar a Capriles o a Guaidó a la presidencia? Guaidó. ¿Una ruta de paz a que Leopoldito sea el dueño? Pero, por favor, si estos vagos y maleantes de la MUNC nunca dejaron de estar en el poder. Estos son las expresiones, mis amigos, de la misma clase económica, clase económica, que tuvo a Pérez. Es la misma clase económica que hacía rotar a los adecos de los copellanos en el poder. Esta es la misma clase económica que votó centenares de miles de millones de dólares. Porque la gente saca la cuenta en los dólares de esa época. Pero aprendamos a sacar cuenta. Lo que ha despilfarrado el chavismo, en lo que va del chavismo, es el equivalente a 20 planes Marshall. Es decir, el plan de conjunto que hizo Estados Unidos para Europa. Lo despilfarrado en los años 80, 70 y 80 por ADE y por Copey. Por cierto, no despilfarrado como los chavistas que no dejan ni un brocal ni una cera hecha, sino que fue construido en grandes obras públicas, etc. Son fortunas gigantescas de 150 a 200 mil millones de dólares a los precios de hoy. Quiero decir, esas son las cosas invertidas en los años 60, 70 y 80. Pues bien, en esa Venezuela de la ruina completa y total, ¿qué es lo que aspiramos nosotros que ocurra? Esa es la pregunta más difícil que le ponga a ser usted un político y que va a tratar de mentir o de disimular lo que piensa. Nosotros, lamentablemente, ni podemos mentir ni sabemos mentir. Amigos, ha llegado la hora en que empecemos a plantear abiertamente que hay que lograr un armisticio. Hay que lograr una especie de, ¿cómo se llama? De acuerdo básico para no ir a la necesaria confrontación armada, que es lo que provoca. Pero si vamos a una confrontación armada contra el régimen, ¿cómo es que armamos un ejército para echarle plomo al régimen? ¿Y cómo es que logramos para ganar esa guerra intestina? Ustedes no ven que la vida de la gente pasa mientras tanto. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Sigue la gran promesa de volver algún día o de echarle plomo algún día a Maduro? Miren, mis amigos, si hay una negociación en Puerta entre el gobierno norteamericano y Maduro para algún tipo de arreglo, que lo hagan, que lo hagan y que nos digan qué país nos dejaron, pero que termine esta ridícula comedia de insultarse todos los días. ¡Ese derecho no nos lo va a quitar nadie! De seguirlos insultando. Pero, insultados y todo, habría que auspiciar que se llegue a un punto de encuentro. Pero, estoy bien, estoy diciéndolo bien, un encuentro que nos permita volver a algún marco común de instituciones que puedan, ojalá, ser comunes. Una elección presidencial. Amigo, empieza a ser ridículo esto. ¡No, que tiene que ser ya! Ya va. No nos echen la vaina a decir que es una elección presidencial entre un mes, porque ahí sí va a la que nos envaina. Tiene que haber una regularización de la identidad de los venezolanos, un nuevo patrón electoral, tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral que regularice reglas en común elaboradas, tiene que haber un proceso que lleva año y medio, por lo menos, un año, año y medio. Bueno, y eso no es el plazo en el que a Maduro se le cumpliría su nefando, nefasto, ridículo gobierno de seis años adicionales que se lo dio con la complicidad de esa monto. Sí, parece que va a coincidir. Entonces, bueno, aprovechemos que no andar distrayendo los temas y aprovechemos que puede haber una elección regular de presidente de la República el año que el año que el año que el año 23 en diciembre sería ya ni sé. Bueno, y a lo mejor se alcanza en una negociación que se adelante un año en la elección presidencial. Pero si van a negociar algo que sea para dar certeza de futuro, certeza sobre las libertades, certeza sobre la absoluta liquidación de los pasivos de este régimen de opresión, libertad para todos los presos políticos y militares, libertad absoluta, enjuiciamiento de los culpables, de asesinatos y tortura, vuelta de todos los exilados, de todos los exilados, y legalización de todos los partidos y reelecciones regulares en todo ello para dotarse de directiva legítima. Es un proceso de democratización del conjunto de la sociedad que necesita un tiempo, un tiempo, hay una especie de armisticio, una especie de desarme general de las posiciones encontradas, de todos contra todos, que es lo que tenemos en este momento. ¿Qué puede uno prometer? Que no haya más Caprinito sinvergüenza o Leopoldito enajenado. No, eso sigue igual, sigue igual porque nadie nos va a quitar lo bailado. Pero nosotros tenemos derecho a decirle en su cara a todos estos jampones políticos que coincidieron con el chavismo en martirizar a esta nación por 22, 23 años. Bueno, que cada quien que saque las cuentas de lo que va a ganar o va a perder, pero que las nuevas condiciones jurídico-políticas, producto de un arreglo diplomático con los Estados Unidos, eventualmente pueden apañarnos, pueden, digamos, cubrirnos a todos los venezolanos. Yo no estoy en contra de una negociación. Mire qué cosa, yo no creí que me lo podía oír yo mismo. Pero, mi amigo, si no es la negociación, ¿qué es? ¿La guerra? ¿Cuál guerra? Es una coincidencia que esto ocurra en la misma circunstancia de la guerra ruso-ucraniana. Que aprovechan los yanquis para ajustar cuentas. Mire, hay muchas cosas que le quedan pendientes mucho más graves. Por ejemplo, ¿qué hace Alemania? Alemania, con 70% de su producción como gran potencia industrial europea, ¿qué hace? Si solo puede mantenerse con el petróleo y el gas ruso. Hay que bajar la cabeza. Y Alemania está ahorita virtualmente en guerra también al lado de la OTAN contra Rusia. Pues van a tener que tragarse todo lo que han dicho. Porque la real política les aconseja, mira, lo de Rusia no lo lleves hasta el final, porque te vas a quedar con un país congelado y los carros parados. Sin combustible y sin gas viene para calentar las casas. Y las cocinas no podrán prender. Imagínate un país donde las cocinas no pueden prender. Porque es que la electricidad también depende del gas. Resultado, salvo que vuelvas a la leña, como en Venezuela, no hay oportunidad sin el petróleo y sin el gas de iris. Las centrales, es más, los alemanes cometieron un enorme disparate. Tenían lleno de centrales nucleares. Pero a los niños pacifistas, esto de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la energía limpia. No les gustaban los átomos. La energía más limpia que hay es la nuclear. Pues no les gusta porque lo nuclear es feo. Pues muy bien. Entonces acabaron con las, con las, con las termoeléctricas y la, ¿cómo se llama? Con las centrales nucleares. Y ahora dependen 90% del gas ruso. Para todo, para la electricidad y para, para el gas doméstico, etcétera. Y por no hablar de la gasolina, que dependen totalmente las importaciones de petróleo que son, este, que son masivas desde el medio ambiente y que son masivas desde, 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 ¿cómo se llama? También desde, ah, desde, perdón, de Rusia. Resultado, mis amigos, y toda Europa está así, ¿eh? Toda Europa. Unos más, otros menos. Unos más, otros menos.